¡Qué onda amigos de YouTube! Soy Dislayer, recente y sean bienvenidos al capítulo número 3 del episodio 7 de Spartan Obsessed Engine of Destruction. Seguimos con el lucidote de Dante y así. Hola amigos de YouTube, aquí jugando, mi nombre es Itz de AnteSP, aquí jugando con el negrón de Slayer, tratando de cruzar estos episodios que no tienen reverenda madre, diciendo, ya pendejada y media, hasta los soldados, amigo, y todo color. Es cierto, wey, pinche soldado, wey, mierda, nos van a matar, o sea, pinche pato, wey, no le enseñaron modales, ok. Gritan sobre la tecnología sagrada y juran muerta a los infieles, supongo que están hablando de ustedes. Ay, na vayas. Ay, ya ves, wey, eres infiel, negro. Qué asco. ¿Otra vez? ¿A dónde? Ah. Eres infiel, negro. ¿Ves lo que? ¿Otra vez estos tipos? ¿No se cansan? ¡Oh! Venga, este mono como que se resbala, morido, dale. Y los perritos son unos molestos, eh. Sí, de hecho, sí, eh. Todos estos como que se mueven hasta con miedo, eh. Ajá. Ajá. No, un prometeo. No, un prometeo. Ese lugar era nuestro. Que no abran las puertas del muelle. O sea, que nos movamos, estamos en la mera entrada, maldito negro. Izquierda, tú, derecha. No, ya me fui. Sí, agarramos al roguer. Sí, agarramos al roguer. Sí, agarramos al roguer. Sí, agarramos al roguer. ¡Ay, no! No, ahí es. ¡Súbido, negro, auxilio! ¡Te van a matar! Güey, ¿dónde habrá aquí? Para recargar la chingada arma. Vamos a ver qué encontramos. Ah, mira, municiones. Oh, ¿qué es esto? Ay, no, bueno. Ah, vente de jodida puerta. No veo. ¿Cómo sé qué es lo que parece? ¡No veo! Quedas allá de no. Me fui por municiones. Entras, amigo, matándome aquí. No tengo balas. Ah, tengo el molido de MR. ¿Te ves? Y aquí hay balas. ¡Uy, güey! ¿Pero dónde está? Es arma cuando más se necesita. Hay munición acá arriba. No, no, no. Pero verde. Ahí somos. Ahí ya. Pues munición aquí siempre hay. Carmecí les envió las instrucciones para desactivar la bomba. Por suerte, no han cargado la bomba. Gracias. Güey, pues qué jodines. Siempre nos ayudan y nunca le dan las gracias. ¿Todo bien? La zona no fue reducida a sus moléculas alimentares. Ah, pero luego nada más te mandas. Así que diría que... Sí. Sí, acuérdate. Maldito trabajo mal pagado y todo. Ah, sí, sí. Por no acabar la prepa. Sí. Si tú hubieras acabado la prepa, nada de esto estuviera pasando, güey. Tendrías una vida normal, güey. ¡Como Nubi! ¡Muéranse! ¿Y esos tipos cómo duran más que los MG en línea? Bien, pero... No quiero en mi equipo a esos muchachos. Ah, mira. Qué rollo. Para volar. Spartan Miller, me preocupo mucho en mi incapacidad para detectar estas amenazas. Siempre detecto los espacios. ¡Hala! ¿Cuántos hay? Porque ahora no puedo. Güey, ¿y estos tipos por qué se hacen para atrás, eh? Están novatos. ¿Qué más va a hacer? ¿De luego? Ah, mira. Para volar. Vamos a volar. ¡Uy, güey! ¡Augelio! ¡Toma! ¡Ayúdame! ¡Ah, mira! ¡Él tiene una Carabina Cobra Amarilla! ¡Ok! ¡Ya no es Carabina Cobra! ¡No! ¡La Carabina Cobra! ¡No vi antes! ¡Sí! ¡Es que así se llamaba en Halo 3, güey! ¡No! ¡Es todo flotu! ¿De acuerdo? Este tiene un temporizador y... ¡Claro que sí! Si no, métete a Wikipedia a buscarlo. ¡Hailopedia! ¡Ya sé por qué no podía ver las bombas! ¡Redtube! ¡Búsquenlo en Redtube! Bueno, también. Va a aparecer todo. Porque Carmezi mató a un élite que tenía un manto de camuflaje. ¡Marco el próximo blanco! ¡Y luego qué! ¡Qué feo! Oye, ¿qué es este mapa? ¡Oh! ¡Nos van a llegar por atrás! ¡Cúbreme! ¡Yo voy a desactivar esto! ¡Sí! ¡Yo te cubro! ¡Listo! ¡Auxilio! ¡Qué piso! ¡Hala! ¡Llegaron de arriba! ¡Sigue buscando Carmezi! ¡Hay otra bomba! ¡Vete a la bomba! ¡Defiéndete tú solo! ¡Auxilio! ¿No me quieres defender? ¡Qué asco me das! ¡Activa eso, negro! ¡Estás listo! ¡No lloves! ¡Buen trabajo, Carmezi! ¡Continúe! ¡No voy a morir siendo negro! ¡No! ¡Ninja! ¡No! ¡Eso no fue ninja! ¡Estás muerto! ¡Y cómo no voy a morir siendo negro! ¡No! ¡No morir! ¡No vas a morir, mujer! ¡Eje! ¡Ese tipo se la pego y nada más se pone en frente de mí! ¿Lo viste? ¡Qué asco! ¡Él cree en ti, güey! ¡Eh! ¡Él es un novato y lo sabes! ¡Oh, mira! ¡Una sniper! ¡Gárrala! ¡Aquí hay un sniper, negrón! ¡Pues, ¿dónde está cayendo tanto cabrón? ¡Muere! ¡Ahora los élites lo regalan, ¿o qué pedo? ¡A la compra de un zucarito se regalan un élite! ¡Narara! ¡Mira! ¡Se unió Jenny! ¡Yenni, saluda! ¡Lol! ¡Saluda! ¡Sí, jefe! ¡Sí, jefe! ¡Sí, jefe! Oye, nada más tenemos que estar desactivando un montón de sentidías aquí, ¿verdad? ¡Uh! ¡Que tu novia no te contesta! ¡Uh! ¡Ya está! ¡Desarmada! ¡Excelente trabajo! ¡No, si Berhali me hiciera eso! ¡Coychote! ¿Por qué no me contestan? ¡Así te harían, tío, más bien! ¡No lo sé! ¡Eres manejado, adelante! ¡Otra guerra! ¡No, nunca! ¡Yo soy el hombre de la casa, güey! ¡Sí, claro! ¡Mira, mira! ¡Me salté todo eso! ¡Mira, aquí están todos! ¡Ah, qué negrón! ¡Estás desolado, güey! ¡Le bajé toda la vida al pinche mono! ¡Y él nada más llegó y le dio un balazo y lo mató! ¿Qué pasa? ¡Ah, no, sí! ¡Sí, que te ibas a suicidar! ¡Pero que sí! ¡Asú! ¡Que después de que todavía que no te contestas, se chifla como perro! ¡No, no, no! ¡Yo no se lo permitiría ver a Lee, güey! ¡No, sácate! ¡Ay, no sales con tu novio! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Soy! ¡Apróximan más enemigos! ¡Ay, carajo! ¡Mira, ya terminó! ¡Se acabó! ¡Capítulo completado y así! ¡Pero a mí se me hizo tedioso! ¡No, no, no, no! ¡Pero a intentar desactivar esas porquerías! ¿Están grabando? ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Te troleo, güey! ¡Te troleo en directo y luego todavía pregunta que si estamos grabando! No, después de que no te conteste y te chifla Te chifla, no, 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 no Pues bueno, dante algo último que comentar ¡No, Lee! Yo soy Jenny Love ¡Ja, ja, ja! ¿Ya ves? Merali, por favor Te amo Nunca me hagas esto ¡Eh! ¡Eh! No, pues es todo Se acaba de acabar el capítulo 3 del episodio 7 de Spartan Ops Nos veremos en el siguiente capítulo ¡Bye! Comenta, suscríbete, deditos arriba ¡Gracias! Adiós Para ver que se es bueno Para ver que se encaja Muchos han venido como tú y él no se rebaja Desde un buen tiempo empezó agarrando vuelo Pero no me malentienden Él siempre con los pies en el suelo Ayuda al que se lo merece ese esfuerce El chiste no es estar arriba El chiste es mantenerse ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!